Yo soy Claudia Montalvo, licenciada en biología y doctora en ciencias naturales. Hice mi tesis en temas de paleontología de vertebrados de acá de La Pampa, en particular de mamíferos. Así que la cuestión paleontológica es algo que he desarrollado desde los inicios de mi carrera. Trabajo como investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa y dirijo actualmente un proyecto de investigación vinculado con estos temas de tafonomía de mamíferos. Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa Las primeras personas que empezamos a estudiar, digamos los fósiles de vertebrados acá en La Pampa, fuimos los que de algún modo empezamos a trabajar para generar lo que actualmente es la colección paleontológica de la Universidad Nacional de La Pampa, que forma parte del patrimonio provincial y actualmente es una colección muy rica, sobre todo en lo que representa los fósiles de algunas edades determinadas. Justamente los vertebrados del mioceno de La Pampa están representados en esta colección con muchísimos ejemplares y constituye una colección que es consultada, digamos, por investigadores de Argentina y de Sudamérica. De lo que vamos a hablar es justamente de la vinculación que existe entre dos ramas de la ciencia, que son la paleontología y una subdisciplina de la paleontología, que es la tafonomía. Nosotros sabemos que la paleontología es la rama de la ciencia que se ocupa de estudiar los fósiles, o sea, todos los restos de organismos que vivieron en el pasado y además de todas las señales que ellos han dejado sobre las rocas, que principalmente son rocas de tipo sedimentarias. Estos fósiles incluyen tanto restos formes como podría ser el esqueleto, por ejemplo, de un mamífero o de un pez o los huevos de un dinosaurio, como estructuras producidas por los organismos como pueden ser cuevas, vómitos con huesos, pisadas que quedan registradas en los sedimentos. Obviamente que nosotros acá vamos a hablar de un momentito de la historia de la paleontología, y no solamente de un momentito sino también de un área geográfica delimitada que está referida, digamos, a los fósiles de hace alrededor de 6 millones de años, fósiles de mamíferos estoy hablando, en la provincia de La Pampa. La tafonomía la definimos como una rama de la paleontología que se ocupa de toda la transición entre la biosfera, o sea, entre los organismos vivos, y la litósfera, o sea, lo que son los fósiles, que ya son parte de rocas, digamos, de las rocas. El punto es que la tafonomía utiliza el análisis de las características de los fósiles, tratar de ver qué procesos fueron los que generaron las características que nosotros estamos describiendo. Lo que empezamos a hacer es lo que se llama tafonomía actualística, que es una rama de la tafonomía que estudia casos actuales que permiten interpretar por analogía, por semejanza, lo que le pudo haber pasado al registro fósil. Y en particular, bueno, yo me ocupé bastante de la tafonomía actualística de depredadores. Estudiar depredadores actuales, principalmente aves rapaces y mamíferos carnívoros. Ver cómo quedan los huesos de los organismos o de las presas de las cuales se alimenta. Estudiar bien sus características que permiten definir al depredador como un modificador de tal categoría. Y entonces ver si en el registro fósil yo encuentro características similares que me hagan pensar o me permitan interpretar que la asociación que yo estoy estudiando se formó por acción depredadora. Y eso es lo que nos llevó a interpretar la asociación de Estancia REE y posteriormente la asociación de Cerro de la Bota, que fueron formadas inicialmente por acción depredadora. Estamos en un yacimiento paleontológico correspondiente al mioceno superior, es decir, que tiene alrededor de 6 millones de años de antigüedad, que está ubicado en el centro norte de la provincia de La Pampa y que hasta el momento ha aportado una gran cantidad de fósiles. Entre ellos predominan los mamíferos y dentro de los mamíferos los de tamaño pequeño y mediano, tipo roedores, marsupiales pequeños, algunos ungulados nativos sudamericanos también de tamaño pequeño. El material que contiene a esa acumulación fósil se asigna a lo que desde el punto de vista geológico se llama formación Cerro Azul, que se extiende por todo el centro de la provincia de La Pampa y abarca también algo de la provincia de Buenos Aires, sur de Mendoza y sur de San Luis. Esa formación es muy interesante desde el punto de vista paleontológico porque ha aportado material fósil del mioceno superior que representa distintos momentos de ese mioceno superior. En particular, este yacimiento, las características que tiene es que el hallazgo de fósiles se ha realizado en un área relativamente pequeña, por lo que nosotros consideramos que se trata de una acumulación fosilífera. La recolección de material se hace directamente sobre el suelo que son limos y arenas finos que tienen una gran cantidad de nódulos de carbonato que de algún modo ayudaron a preservar a los materiales. La pregunta que nosotros nos hacíamos desde el punto de vista paleontológico es por qué encontramos en un lugar como este una acumulación tan grande de fósiles. El camino que nosotros seguimos en este tipo de estudios es comparar esta asociación fósil con asociaciones de acumulaciones actuales producidas por depredadores. Los depredadores actuales como son las aves rapaces y muchos mamíferos carnívoros como por ejemplo el puma, los zorrinos, los zorros mediante sus vómitos con huesos o sus fecas acumulan huesos que constituyen restos de la presa. Esos huesos quedan en ese lugar y aumentan la probabilidad de preservación si son rápidamente enterrados. También casi todos los depredadores dejan en sus nidos o en sus perchas o en sus guaridas lo que se denominan restos de presa que son los restos que no comieron pero que también están acumulados y que presentan características particulares como son el tipo de rotura principalmente y la representación anatómica. Ese aspecto resultaba para nosotros sumamente interesante porque nosotros en este yacimiento en particular lo que hemos encontrado es un porcentaje muy alto de material craneano. Estamos hablando de cráneos, maxilares con dientes, mandíbulas y poca cantidad de elementos post craneanos. Eso fue lo que primero llamó nuestra atención porque nosotros decíamos, bueno, si el depredador cualquiera sea se está comiendo a una presa ¿por qué no queda más o menos una distribución normal de todos los elementos que constituyen el esqueleto? Cuando empezamos a estudiar en asociaciones actuales los restos de presa de distintos depredadores vimos que hay una representación anatómica particular. O sea que de alguna manera como ciertas partes del cuerpo de la presa al depredador no le interesan porque no le aportan alimento, digamos, directamente entonces eso es lo que desecha y lo que queda con lo que nosotros llamamos resto de presa en el nido o guarida. El análisis de los fósiles que nosotros hicimos entonces en este yacimiento nos permitió ver esas características. O sea, una representación anatómica particular constituida principalmente por elementos craneanos una rotura particular de los elementos craneanos que implicaba que en todas las mandíbulas y maxilares había unos bordes de fractura que nos estaban indicando que el depredador lo que hacía era abrir la mandíbula con respecto al cráneo y una vez que tenía separada la mandíbula del cráneo en la presa entraba el encéfalo y podía comer el encéfalo que sí es nutritivo dentro del cráneo. Otra característica que nosotros encontramos es la presencia de marcas de dientes. Eso resultó sumamente interesante porque encontrar marcas de dientes o señales de que algún elemento esquelético había sido mordido ya nos está indicando que el posible depredador era un mamífero. Ahora bien, ¿qué mamífero? Porque estamos hablando de una fauna de hace alrededor de 6 millones de años que es un momento en el cual los carnívoros como hoy los tenemos en la zona todavía no habían llegado a Sudamérica. Entonces, lo que interpretamos es que ese posible depredador que formó esta acumulación fósil era un marsupial de tamaño mediano del grupo, por ejemplo, de las arigüeyas que fue el que produjo esta acumulación que prácticamente no sufrió modificaciones en cuanto a traslados o dispersión de los restos sino que estos están bastante acumulados. Otra característica que nosotros vimos dentro de la historia tafonómica es que una vez que estaban depositados en lo que seguramente era una guarida los restos fueron enterrados y comenzaron a sufrir algunos de los procesos que están vinculados con la formación de suelos. Eso hizo que muchos de los restos fueran impregnados por óxidos y tomaran un color oscuro que se evidenciara la presencia de corrosiones producidas por marcas de raíz o sea, el crecimiento de raíces junto al resto hacía que quedara una marca en el resto y otros atributos que están vinculados con la formación del suelo. Esto que estoy diciendo es interesante porque nos da un ejemplo de una acumulación producida por depredación que se conservó en el lugar donde supuestamente estaba la guarida del depredador. Ustedes pensarán, bueno, pero qué suerte que justo se conservaban. En los mamíferos actuales que también pasa con las aves rapaces los lugares que se utilizan como guaridas o como perchas son utilizadas durante varias generaciones del mismo grupo familiar y eso hace que en realidad la asociación que nosotros tenemos acá esté representada a un tiempo que desde el punto de vista paleontológico es breve pero que implica, bueno, a lo mejor 200, 300 años de historia para esos depredadores. ¡Gracias! Acá estamos en el sitio paleontológico que denominamos Cerro La Bota. Es un yacimiento muy interesante desde el punto de vista paleontológico. Está ubicado a alrededor de 180 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa. Desde hace varios años venimos recorriéndolo y visitándolo varias veces al año, digamos, como para hacer la recolección de material. El material que nosotros encontramos acá desde el punto de vista de edad es uno de los más antiguos dentro de los niveles del mioceno de la provincia de La Pampa. Y tiene alrededor de 9 millones de años. Acá están representados la mayoría de los grupos que se encuentran en ese momento en esta zona. Y predominan, bueno, los roedores, los armadillos, los gliptodontes, los toxodontes, los marsupiales. Pero, como ocurría en el yacimiento de Estancia Re, hay una predominancia de restos de mamíferos de tamaño pequeño. Desde el punto de vista geológico, el yacimiento es interesante porque representa niveles de arroyo, de un arroyo efímero que, a lo largo del tiempo en el que se desarrolló el depósito, tuvo momentos en los cuales ese arroyo tenía una gran cantidad de agua, seguramente relacionado con lluvias importantes, y otros momentos en los cuales había depositación de material, pero sin presencia de agua. En esos momentos se desarrollaron en el nivel paleosuelos, que también mostraron sus características a los fósiles que encontramos acá. Cuando empezamos a hacer el análisis tafonómico de los restos de esta asociación, resultó que había una serie de caracteres que nosotros podíamos vincular directamente con acción depredadora. Otra serie de caracteres que podíamos vincular con esos niveles de paleosuelos, que se desarrollan tanto acá como en la extensión de todo el afloramiento. Y, finalmente, una serie de caracteres que nos mostraban claramente que los restos fósiles habían sido movilizados una vez que ya estaban fosilizados. Eso es interesante y dentro de lo que se llama, dentro de los conceptos tafonómicos, es lo que se denominan restos reelaborados. Esto significa que a una distancia que no podemos estimar cuál era, en algún momento hubo una acumulación de restos, seguramente producidas por un depredador, porque muchos de los elementos esqueléticos tienen evidencias de acción depredadora. Esos restos habían sido enterrados y el desarrollo del curso del arroyo hizo que esos niveles que contenían a los fósiles, ya los restos de presa de aquel depredador, fueran sacados de su lugar, este arroyo comenzó a erosionar esos restos, y los materiales fueron movilizados por el curso de agua hasta su ubicación actual. Entonces, ahora encontramos restos que corresponden a aquellos que habían sido afectados por acción depredadora, que se encuentran generalmente en este conglomerado entre los niveles típicos del arroyo. Y también encontramos materiales también removilizados, que están vinculados con los niveles de paleosuelo que hay acá. Los atributos que a nosotros nos están indicando la movilización de los restos son principalmente la gran desarticulación y el redondeo de muchos de los restos que muestran que han ido saltando o flotando por el curso de agua de manera tal que ese redondeo y ese pulido de superficies nos indica que han sido movilizados. Sobre cada resto y sobre toda la asociación en su conjunto, nosotros podemos determinar distintos momentos en los cuales ocurrieron distintos procesos que dejaron atributos típicos de ese momento y que en definitiva hacen que esta asociación fosilífera tenga características únicas en el contexto de lo que son los yacimientos del mioceno de la provincia de La Pampa. Y en parte pudimos llegar a estas conclusiones, digamos, interpretativas después de haber estudiado asociaciones formadas por depredación como la distancia red que estuvimos viendo antes, en las cuales los restos quedaron en el lugar y de ese lugar en el cual quedaron nosotros los estamos recuperando. Acá los restos tendrían una localización secundaria. Fueron primitivamente depositados y acumulados en un área, movilizados y redepositados en el lugar que nosotros los encontramos ahora. La cuestión paleontológica y tafonómica del mioceno de La Pampa sigue teniendo un montón de incógnitas. Por un lado, a completar las cuestiones taxonómicas, o sea, poder saber con exactitud o con la mayor exactitud posible cuáles son los representantes de los distintos grupos que nosotros tenemos en los distintos yacimientos fosilíferos. Por otro lado, lo que nosotros también nos quedaría, digamos, por hacer, es indagar con mayor profundidad acerca de los distintos procesos tafonómicos que actuaron en cada una de las localidades fosilíferas. Si bien nosotros encontramos caracteres tafonómicos en común en algunos de los yacimientos, en realidad desde ese punto de vista queda mucho por hacer porque cada lugar, digamos, acumulado o depositado en un momento determinado tiene sus propias características tafonómicas que hacen que deba ser estudiado en particular. Por otro lado, seguimos ampliando el espectro de las características que imprimen los distintos depredadores estudiando exactamente nuevas aves rapaces, cómo modifican, y nuevos mamíferos carnívoros, creando una base de datos, digamos, amplia e interesante que nos permite ajustar mejor hacia dónde se puede orientar la explicación de una acumulación fósil. Música 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 Música